Continúa sin llegar la pitaya a Guadalajara, esta fruta tan popular entre los tapatíos. No se ha podido comercializar debido a los severos daños que sufrieron, sobre todo las cosechas, durante los primeros meses de este año. Completamente sola. Así es como se encuentra las nueve esquinas en Guadalajara, ante la falta de la Feria de la Pitaya, misma que, por cierto, ya va retrasada. Son los comerciantes de esta popular fruta quienes comparten que el cambio climático afectó una de las temporadas favoritas de los tapatíos, ya que las lluvias atípicas ocasionaron que este fruto no se dé y, por ende, los vendedores no puedan instalarse. La vez que llovió en diciembre y se atrasaron, yo pienso que van a empezar a llegar los puestos como en unos 15 días más. Sí, todavía le faltan unos días. Lo que pasa es que no hay fruta, no hay ni guamuchis ni pitaya todavía. Ante este retraso, tanto jóvenes como adultos siguen a la espera de la fecha en la que pueda llegar la pitaya. No, sí, más que nada sí, para seguir disfrutando de su sabor y todo. ¿Y si la extrañas un poquito? Sí, es muy rica la verdad. Directo la fruta, es más sabrosa. Es el mes de abril y en la zona de las Nueva Esquinas aún no hay ningún puesto de pitayas debido a las afectaciones que han tenido las cosechas de esta fruta. No hay igual como otras veces la fruta. Cuando hemos ido allá donde es Zamacueca, no ha habido. ¿No ha habido tampoco? Mucho, como otros años, no. Yo compro en mi pueblo, en Jocotepec, ahí llega mucha pitaya. Primero se está muy cara, pero ya después, conforme va pasando el tiempo, ya se pone más accesible para comer. Se espera que en los próximos días en Guadalajara se pueda encontrar una variedad de pitayeros de distintas regiones, principalmente de Techaluta de Montenegro, Tolimán, Sayula, Sacualco y Amacueca. Con imágenes de Jesús González y Bonalcántara, Fuerza Informativa Azteca.